El árbitro, el momento del remate, para ver también su posición. ¡Salió mucho el gato Canales! ¡Salió mal el gato! ¡Bernardes, el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del platense! ¡Bernardes! ¡Estamos mirando! No pudo, el Real España se gira bien y el remate de Bernardo y golazo. ¡Gol! Bernardes, remate de pierna derecha, se giró bien y deja sin posibilidades a Perelló. ¡Bernardes, Platense, uno! Real España, cero. ¡Qué golazo hizo Bernardes! Un gol de otro partido, mira. ¡Ahí va, cabrón! El centro de Osegueras, pelota arriba, la salida del portero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del tiburón! ¡Bernardes! ¡Bernardes se levantó para darle a vuelta al partido! ¡Mala la salida de Argueta! ¡Bernardes no lo desaprovecha! El equipo progreseño estará jugando contra Hilder Colón. ¡Atención, se puede equivocar! ¡Va Bernardes! ¡Bien, el primero va Bernardes! ¡Gol! ¡Del tiburón! ¡Ahí está Bernardes! ¡Adormitada la defensa! ¡Se aviva Bernardes! ¡Lo gana Platense! ¡En segundo nomás, Platense! Para que el equipo de casa lo gane por la mínima diferencia. Y repito, tiene que cambiar la postura del equipo de casa. ¡Atentos! ¡El cabezazo! ¡Gol! Carlos Verdardes termina anotando de cabeza. Es un golazo, es una muy buena definición. Termina complicando al portero. No era fácil para el guardameta. Así que empatado el juego. Continúa el peligro, viene el disparo. Muy bien el guardameta Urbina. Perfecto para evitar el primer instante. No en segunda. A celebrarlo. ¡Gol! ¡Gol! Del goleador Escualo. Apareció nuevamente Carlos Bernardes. Dos a dos. Se empate el partido en el estadio. Se impulsa Bernardes de pierna derecha. ¡Gol! 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 Bernardes. Platense uno. Lobo cero. ¿A dónde la vas a colocar Bernardes? ¡Gol! Del tiburón. Ahí está Bernardes. La piensa sobrio, tranquilo, al medio. 27 minutos. Se prepara pierna derecha. Allá va el envío de Jaramillo. El cabezazo de Bernardes. ¡Gol! 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 ¡Gol de Bernardes! De cabeza. Anota el descuento platense que se vuelve a meter en el partido. Bernardes. ¡Le pegó! ¡Adentro! ¡Gol! Azul. Ahí está Matías Calvanite. Primera. Juega Celar. Emilio. ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! Román Rubilio Castillo llega a la cita con el gol. Seis minutos y una gran asistencia de Emilio Izaguirre. Román Rubilio Castillo dice. Otagua 1. UPNS. Otagua supera la marca de Vivas. Manda la pelota al área. ¡Cabezazo de monte! ¡Gol! Román Rubilio Castillo. La pelota supera la saga. Nadie llega. Rubilio. Al principio. Se prepara a Román Rubilio Castillo de pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! Román Rubilio Castillo de penal. El del descuento. Queda muy poco tiempo. No creo que le ajuste a Motagua. Para Kevin López que manda el centro. ¡Oh! El balón que queda suelto. Las pelotas de Moreira. Viene el disparo de Rubilio. ¡Gol! Rubilio Castillo. El máximo goleador histórico del Motagua. Kevin López dejando rivales en el camino. López y el rezago. Definición. ¡Gol! Tres a cero. Román Rubilio Castillo. Su segundo de la tarde. Autoriza el árbitro. Viene Rubilio. ¡Gol! Gol de Rubilio. Rubi. Gol. El gol. Con este buen balón ahora para... Gran pelota para el Colocho. Va al centro. ¡Gol! ¡Gol! Gol de las Águilas Azules. Llega Rubilio Castillo. Remata la pelota y se va adentro. 31 minutos. Román Rubilio. A esa no le llega a nadie. 1 a 0. El ciclón arriba. Román Rubilio Castillo. Ante un portero. Al costado. Al área va esa pelota. ¡Cabezazo! ¡Gol! Román. El hombre gol de este equipo. El hombre gol del ciclón. El máximo goleador histórico. Ahí está la derecha. Prepara. Punta le pegó. Gol. Rubi Gol. Gol. Con la derecha la asegura para engañar a Benjibar. Y Rubi Gol barca. El partido. El partido. El partido. El partido. El partido. Río. Con la derecha la asegura. Con la derecha. ¡Gol! 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 Gol de Jerry Benson. El hombre de hielo engaña. Para el Olimpia de Benjibar. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Jerry Benson. Gol del Olimpia. Los Leones le ganan un exigido y lo hace de buena forma. Olimpia para el segundo, solo. Gol. Gol del Olimpia. Jerry Benson, marcando el 2 a 0. Y el Olimpia pasó de el casi empate. Arranca Benson, remate, gol. Gol. Del Olimpia, Jerry Benson de pierna derecha le cambia la dirección. Olimpista, pelotazo largo y parece destapado. Atención Rodríguez, está habilitado Edwin. Edwin para el gol, todavía la tiene Rodríguez. El centro, gol. Benson, gol. Jerry Benson, señoras y señores. Después de la jugada individual, habilitado Edwin Rodríguez. Levantó el centro y en el segundo palo. Rodríguez que va, está haciendo un gran partido. Manda balón al espacio, buscando ahora para Benson. Que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene. Les puede pegar, le va a pegar. Gol. Jerry Benson. Jerry Ricardo Benson a los 16 de la segunda parte. Para no hacer nos quedar mal. Le mandan la pelota, enfrente de la marca. La gana con la... Va a ejecutar Benson, le pegó. Benson, gol. Gol del goleador. Gol del Olimpia. Apareció Jerry Benson. Como una cruz en la mitad del campo. El balón largo va para Benson. Define Jerry, Jerry, Jerry. Gol. Gol. El Olimpia del Olimpia. Jerry Ricardo Benson. Picó a la gloria y con pierna derecha la manda a guardar. Olimpia claramente dice. Olimpia 2. La tence 0. Me quita mejor el Olimpia. Balón ahora que viene para Edwin Rodríguez. Acómoda con la derecha. La va a centrar. Gol. Jerry Ricardo Benson. En los primeros compases del partido. A los dos minutos recibe la pelota. Y con la cabeza... ...para que juegue Olimpia en zona ofensiva con Jerry Benson. A ver si prueba de allí. Jerry enganchó Benson. Gol. Gol del Albo. Llegó el 2 a 0. A 19 minutos para el final. Llegó. Llegó el enmascarado. Llegó el 3. Llegó el 4. A 19 minutos para el final. Llegó el 2. Gracias por ver el video.